En los lados oscuros de internet hay millones de fotos y videos de menores de edad en contextos o situaciones sexuales. No es que sea muy divertido hablar sobre este tema, pero hay una cosa que deberíamos entender y es que muchos podemos estar ayudando a que exista el problema. Empecemos con una aclaración. No está bien hablar de pornografía infantil. La pornografía es un negocio entre adultos que requiere de consentimiento, o sea, un acuerdo entre las personas involucradas. Pero un menor de edad legalmente no puede dar su consentimiento para que se utilicen imágenes suyas con carga sexual. Entonces, para referirnos a los contenidos donde aparecen menores de edad, necesitamos usar un nombre un poco más largo pero más apropiado, Material de Abuso Sexual Infantil. Desde un punto de vista legal, siempre que aparece un menor de edad en este tipo de contenidos, el solo hecho de que esas imágenes existan implica que el menor es la víctima de un abuso. Ahora, hagamos la pregunta, ¿de dónde salen todos estos contenidos? Pues, por un lado están las personas que producen y consumen material de abuso sexual infantil intencionalmente, a pesar de que se trata de una práctica ilegal y deplorable. Pero, por otro lado, hay muchas personas que sin saberlo contribuyen a que existan este tipo de contenidos. A manera de ejemplo, pensemos por un momento en Romeo y Julieta. Los personajes de la famosa obra de Shakespeare eran menores de edad y si ellos vivieran hoy es fácil suponer que ambos tendrían un celular. Como muchas parejas, quizás se enviarían fotos en las que aparecen desnudos o en situaciones sexuales. Pues bien, he aquí el problema. Cuando las personas son menores de edad, de ese acto se desencadenan un montón de consecuencias legales. Si Romeo recibe una foto de Julieta, ese archivo ya lo involucra en situaciones que son susceptibles de ser delitos. Si, para colmo, alguno de los dos pierde el celular, la persona que lo encuentre tendrá en sus manos un archivo por el que podrían condenarlo a 20 años de cárcel. Y todavía peor, si esa persona comparte las fotos de Julieta, entonces la parte oscura de internet se seguirá alimentando de material de abuso sexual infantil. Y, por supuesto, la historia también puede suceder al revés. Romeo puede ser el de la foto y la víctima de uno de los crímenes más graves que existen. Gente mucho más desagradable que los personajes de Shakespeare tendrá esas fotos. En otras palabras, esto es un tema que va desde la privacidad de Julieta y Romeo, pasando por un posible matoneo de las personas que los conocen, hasta el abuso sexual infantil. ¿Ven el problema? Por la misma razón que un menor de edad no puede participar en la industria pornográfica, cualquier foto sexual de un menor representa la evidencia de un crimen, incluso si él mismo se la tomó, o si hace parte de fotos familiares que fueron capturadas con un propósito completamente distinto. La moraleja de esta historia es que debemos pensar antes de compartir. Este es un consejo que le sirve a todas las personas, porque muchos tenemos fotos privadas que pueden terminar en lugares de internet que no queremos. Después de todo, es muy difícil controlar un archivo cuando ya está copiado en otros computadores. Sin embargo, la idea de pensar antes de compartir aplica especialmente para los menores de edad, para sus amigos y familiares, porque esas fotografías alimentan algunas de las páginas más deplorables que existen en internet. Y en el camino no son únicamente los villanos los que cometen un crimen, sino cualquiera que entre en contacto con ese material, como el propio Romeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!